Este 4 de marzo es el Día Mundial de la Obesidad y en México solo el 42.1% de la población de 18 años y más realiza alguna actividad física o deportiva, lo que convierte a México en uno de los principales países con más tasas de obesidad entre su población. Acompáñenme a saber más de esta información. El maestro Efraín Limones García, coordinador estatal de Durango del INAEGI, comentó que los resultados arrojaron que en áreas urbanas el 42.1% de la población de 18 años y más dijo que en su tiempo libre practica algún deporte o ejercicio físico, como fútbol, básquetbol, aeróbics, bicicleta, caminar u otro. A nivel nacional los datos no son los que esperaríamos. En promedio el 42% de la población es la que hace ejercicio y un 58% no. Y bueno, también en este módulo que se pregunta, que es un documento escrito para entrevista, preguntan cuáles son las principales causas por las cuales no se realiza. Digamos que entonces medimos cuánto ejercicio se hace a través de este módulo y cuánto no. También hay una acotación específica para saber cuántos hombres, cuántas mujeres en promedio hacen ejercicio y la diferencia todavía es de 14 puntos porcentuales entre hombres y mujeres. Es decir, más hombres que mujeres se dedican o dedican parte de su tiempo a hacer ejercicio. Y de los grupos de edad, pues los hombres andan entre los 18 y los 24 años, donde más ejercicio hacen. Y ahí también hay una diferencia importante porque de las mujeres es de los 24 a los 35. Digamos que en lo general esto es lo más relevante y lo más importante que se capta a través de este módulo de práctica deportiva. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, quienes realizan actividad física, gozan de mejor salud y tienen menor riesgo de padecer dolencias en comparación con las personas inactivas. Bueno, la primera vez que se hizo el problema de obesidad en el mundo, me parece que surgió en Naciones Unidas a partir de 1975. Creo que fue la primera vez que se volteó a ver este fenómeno. Que fuera más alta la obesidad que la desnutrición, porque históricamente en México se medía más la desnutrición porque era uno de los problemas más fuertes. En la población adulta, la actividad física se realiza durante el tiempo libre o los desplazamientos, por ejemplo, en paseos a pie o en bicicleta, y mediante actividades diarias, familiares y comunitarias. Sí, se les pregunta regularmente, los sitios de mayor frecuencia son los sitios públicos, pues porque sabemos que son los que reúnen las mejores condiciones. Me parece algo a título personal, yo diría que nos hace falta como que una cultura más fuerte de cómo hacer ejercicio. Según estos indicadores, de la población mexicana es el sexo masculino quienes realizan más actividades físicas o deportivas, y en general, la mayoría prefiere realizarlas al aire libre. Con imágenes de Saúl Murillo, para Noticieros Garza Limón, Noemí Contreras.